Hola amigos de Hábitat Soluciones, me encuentro con el arquitecto Jaime Rillón, ¿cómo estás Jaime? Hola Marisol, amigos de Hábitat, ¿qué tal? Bueno, contanos porque tenemos buenas noticias, estás estrenando un estudio taller de arquitectura en pleno centro de San José, contanos cuándo nace este proyecto y por qué en San José. Bueno, yo creo que parte de la renovación urbana que necesitamos es volver a la ciudad y este edificio se prestaba mucho porque viene con los alineamientos de arquitectura post art deco, que es un gran interés que he tenido en los trabajos que he hecho para Pedro Ayer, JBQ y de pronto este edificio da una perfecta imagen de lo que queremos mostrar, que es tener un contacto al exterior, un contacto con la calle, el sentir quienes caminan, ese contacto que es tan importante en una ciudad y que se ha venido de alguna manera negando o que muchos arquitectos no creen en ese rescate. Yo creo que la municipalidad está haciendo unos esfuerzos para poder lograr que nosotros nos vengamos al centro y dar un mejor servicio. El proyecto nació como una respuesta de poder ser consecuente con el trabajo que la oficina ha hecho en los últimos 10 años probablemente, un espacio abierto como todos los que hemos hecho, que por fuera no pierde el carácter de la edificación, que sea prácticamente inalterable y una vez que entras, pues tienes un espacio abierto, que no hay ningún cerramiento, que no hay nada que esconder, sencillamente un área de trabajo en común que nos permita interactuar a los arquitectos conjuntamente con los clientes, que sea un espacio amigable, amplio y con mucha luz. De hecho la estructura es propia de un edificio como de una bodega, tiene las consideraciones de altura como un típico loft y eso ha sido algo de lo que siempre me he centrado en poder dar o alternar contrastes de cosas viejas con cosas nuevas. Jaime, contanos un poco sobre la seguridad, ya que estamos en pleno centro de San José y por supuesto que tiene que haber seguridad en una oficina como esta. Bueno, yo creo que lo importante es ser parte de ella, la seguridad que tenemos es un sistema electrónico de las mismas rejas que vemos en toda el área comercial de San José, hecho por accesos automáticos, grandes amigos nuestros y lo que hicimos fue prácticamente poder cerrar, no tener los candados y que la gente que pase por la ciudad vea que es una lectura que no es ofensiva. Entonces bajamos, subimos las persianas y cada quien tiene una ventana al exterior a donde tiene una interacción con el peatón y el peatón hacia nosotros. Este espacio es importante porque como verás tenemos todos los estantes de los libros, para mí es muy importante toda la información de bibliografía que podamos tener. Uso este espacio más como relación con los clientes, relaciones entre nosotros para poder tener una investigación. Prácticamente funciona como un lounge, ¿verdad? Y como podrás ver, las figuras que hemos usado es una forma orgánica el de la mesa, las sillas son como director. O sea, todo para darle un ambiente muchísimo más relajado al espacio. ¿Qué tipo de diseño interno tiene JRA? Mira Marisol, la combinación que te decía antes de las texturas, los materiales que utilizamos, en este caso en la biblioteca, son columnas de madera de melina, ¿verdad? Que es una madera laminada. Entonces combinando con el acero, el uso para nosotros, esto es muy importante porque aquí está el cerebro nuestro, de alguna manera información. Un proyecto que para mí es muy desparticular, que es este, que es el Duende, que es un proyecto mío personal en Barrioto, al frente del Parque Bolívar, que es como otra nueva respuesta a lo que yo quiero estar dentro de la ciudad. Toda la instalación eléctrica va expuesta. De alguna manera, hoy por hoy tenemos mucha información de voz y datos, de sonido. Entonces, para no estar huequeando paredes, lo que hicimos fue dejarlo todo al aire, ¿verdad? Dándole un contraste entre lo nuevo y lo existente, ¿no? Creo que desde la búsqueda de JRA, como decías, es ese siempre andar buscando, como ser curioso, ¿verdad? Experimentando con historias, cada cliente es una historia. Y hacer lo mejor posible dentro de una fórmula que no sabemos todavía cuál es, esa la da el cliente. Y creo que es básicamente todo para mí, como Jaime. Les agradezco muchísimo a los amigos de Hábitat que hayan venido. Espero que hayan otros colegas, arquitectos que decían venirse a San José. Que hagamos entre todos una mejor ciudad, que eso nos va a dar muchísimo prestigio. Que de alguna manera salgamos de los buses. De hecho, estoy programando una cuestión con los ciclistas para hacer más conciencia de lo que la ciudad necesita, de la no contaminación, que va de la mano con todo el rollo que te he hablado de la parte energética, ¿no? Pues de parte de Hábitat Soluciones, felicitarte y darte las gracias por permitirnos estar aquí, en un lugar con tan linda energía, con muy buena vibra y muchos éxitos, y sé de corazón que los tendrás. Muchas gracias, Marisol. Y gracias a ustedes, colegas. Gracias. Continuamos con más de nuestro programa.